Ahora sí estoy grabando, ¿cierto? Ahí está el puntito que dice recording, estoy grabando. Entonces, un día como hoy, miércoles 11 de febrero, arrancamos nuestra clase de administración publicitaria. Pues, y bienvenidos de parte del profesor Jean Carlos Álvarez de la Universidad Americana, y vamos con todo. Vamos a darle durísimo a esto, ya yo entré a Agora, ya yo estudié algo del Moodle, es lo que vamos a comenzar a hacer. Son 15, pues 15 clases, yo le llamo 15 Moodle, pero solamente llevo pues arriba el primero. Yo el fin de semana me encargo de subirlos todos, igual lo vamos explicando. Bien, entonces el primer punto era la bienvenida de parte de la señora Carlos Álvarez de la Universidad Americana, y la segunda es cómo hacemos con el tema del horario. Por eso los llamé, primero para conocerlos, después les hablo un poquito, vamos a ver un video, vamos a ver muchas cosas, pero vamos con calma. Vamos a ver cómo es el tema de la clase. De nuevo, si me preguntan, la clase está tipificada o registrada para darse los viernes de 8 a 10 y 15. ¿Está bien? Pero, por ahí Luis Herrera, que fue el que al final pues reaccionó número uno, y me dijo, profe, pero es que nosotros vamos a hacer los miércoles y los viernes nos choca, y tranquilo, eso no es problema. Como es virtual, nos podemos amoldar. Entonces me gustaría que al final, y que profe, me gusta, no, está, al final, ojo, para que estemos claros, para que no comience el, 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 la bulla, no vamos a estar de acuerdo nunca todos, pero si es la mayoría, la hacemos. ¿Está bien? De nuevo, mi clase sería los viernes de 8 a 10 y 15, pero de nuevo, dice que choca, vamos a buscar el día correcto. Si es un día como hoy, chévere, los jueves, ahora de repente, a mí me gustaría más temprano, porque hay gente que le gusta bajar, ¿cierto? Hay que bajar, y el fruto, el fruto prohibido. Y ahí yo me acepto ese cuento, yo también las veo. Sí, pero yo las pongo a grabar. Sí, si hay compromiso y responsabilidades, las pongo a grabar, pues, y las ve después. Pero tiene que, hay que dar clase, hay que cumplir con el compromiso. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ¿cuál era mi propuesta? Mi propuesta es, un día como hoy, los jueves, hoy fue a las 8, porque las hice tarde, pero puede ser los jueves a las 6 de la tarde. O, profe, a las 6 no, porque estoy llegando a mi oficina, y estoy en teletrabajo, mejor a las 7. De nuevo, señores, tenemos que cumplir con las 15 clases, 2 horas semanal. Así que, pues, de nuevo, lo dejo abierto. Sí, pues, está bueno. Dale, Luis, y al final, pues, vamos escuchando las opinas de los demás. Dale, Luis, ¿qué opinas tú? Para mí a las 6 de la tarde está bien. No tengo problemas. Entonces, vamos por aquí. Fueves, 6 de la tarde, llevo 1. Listo, dime... Diana, Diana, ¿qué hago contigo? Entonces, el apellido todavía, el apellido todavía está más complicado. ¡Harguch! ¿Cómo te llamo? Te voy a llamar, D-H. D-H, D-H. D-H. Los jueves a las 6. Súper, 2. Muy bien. Zaira Quirós. Los jueves a las 6. Muy bien, bueno, ya sabes, Quirós. Carla Quirós. Son primas, son hermanas. ¿No? Carla, tienes un... Porque ella es con ese y yo con teta, así que no somos nada. Un pequeño problemita con el micrófono, Carla. Creo que sepas. ¿Sí? Escribile en el chat, pues. Escribile en el chat. O sea, que aquí está la tecnología. Mi micrófono escribile en el chat. ¿Ya lo pusiste? Ya me ve. Dice a las 6. ¿No jueves? Qué chévere tú con... Ahora muda, porque tengo varias personas mudas en el salón. Mira tú cómo es esto. Dale, Génesis Bermúdez. Ah, ya me estoy acordando de la gente. Génesis también me acordé. Me acordé de Zaira. Me estoy acordando de la gente. Ajá. Fue a las 6. Fue a las 6, dale. Amy Domínguez. A ti yo no te he dado clase, Amy, ¿no? ¿Cierto? No. Fue a las 6 también, profesor. Sí, yo creo que está ganando. Pues Fidel Cruz. Sí, profesor. Para mí sería mejor a las 8. El jueves no tiene problema, pero es por el trabajo y cuestión de trabajo. A las 8. Tú eres el único que es a las 8. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a escucharte, ¿no? Yana Escobar. Profe, buenas noches. También a las 8, porque yo salgo a las 5 y media del trabajo. Está bien, me gusta. Estás apuntada ya, pues. Baxi Cisneros. Eh, jueves a las 6, profe. Ok. Javier Salas. Micrófono. Un clic ahí, acelerar. Pap. Ahí, toca. Ah, jueves a las 6. Además, también está mudo. Está bien, súper. Listo. A ver quién más tengo por ahí. ¿Quién más está? A ver, me parece que me escribió aquí. Me escribió Salas. Pero, ¿sabes qué? Nada más veo pantalla. A ver, espere un momentito. A ver si están por ahí las otras personas que no han mencionado. No, no me sabe. Aquí aparece. No. ¿Dónde están los demás? Tienen pantalla apagada. A ver, a las 6, profesor. Además, Adelina Arrocha. Tiene cámara apagada y micrófono apagada. ¿Por qué? Si esta clase es full micrófono y full pantalla. Tú no eres que nada más para escuchar. Adriana. Perdón, Adrián. Yo dije Adriana. Qué pena. Adrián. Adrián dice aquí. Ah, no. Adelina Arrocha. Y de abajo viene Adrián. Ahora sí. Adelina Arrocha. Tú abriste el micrófono y lo apagaste. Adrián, cuéntame tú, pues. Y porque no tiene el micrófono y la pantalla prendida. Adrián y Adelina. Adrián, dime que tiene el micrófono apagado. Ajá. El jueves a las 6. Adrián, me está hablando, ¿no? Ajá. Adrián. Adrián. Jueve a las 6. Está bien. ¿Y por qué tienes la cámara apagada? Es que se ve oscurito. Ah, ya te acabo. No importa. Tienes que buscar un foco y poner un foco ahí. Si esta es cámara prendida. Oscurito, no oscurito. Tranquil, ponete una vela si tú quieres. Adelina Arrocha. Adelina Arrocha. Micrófono y cámara apagada. Jueve a las 6, profesor. Tengo problemas con la cámara. Ojo, te la paso por hoy. La próxima no. Ok, gracias. Gracias, Edita. Bien. Vamos a ver. Baxi Cisnero. Ya yo dije Baxi. Baxi ya dijo, ¿no? No. Sí, sí, sí. Ya. Sí, profesor. Sí, tienes razón. Déjame ver. Me saltea. Aquí está. Dionel Flores. Tienes cámara apagada y micrófono apagado también. Dionel Flores. Sí, profesor. Jueve a las 6. Ya enciendo la cámara. Estoy preparando una iluminación y una cosa acá. Vale, pues ojo con el cuento de la cámara. Le dije que lo iba a pasar un día como hoy. Por el próximo jueves a las 6. El próximo jueves que cae. No, no cuento. Ya ahorita abro la cámara. No se preocupen. Tranquilo. Yo estoy diciendo, si no cuento, no cuento. Todo el mundo con la cámara encendida. El próximo jueves 18. Sí. Y todas las más clases. Bien. Seguimos. Me tengo por ahí a. Fidel ya lo dije. Bermuda también lo dije. Kay. Kay. No es el castillo. Kay solito. Solo Kay. Bueno, yo estuve de acuerdo con mis compañeros de hacerla más tarde. No sé si a las 8, pero a las 7 por el tema del trabajo. Pero pues ya va ganando a las 6. Estás clarita. Estás clarita. Estás clarita. Entonces, pero igual mi voto era que fuese como a las 7, 7 y media. Está bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Esa conclusión, la idea. Yo lo dije al principio. Jamás vamos a quedar bien con todo el mundo. Pero pues la mayoría es la que al final funciona. Ok. Yara Escobar. Ah, yo te mencioné ya, Yara. Sí, sí, ya, ya, ya. No me vayas a pegar. Tranquila, no me vayas a pegar. Yara, tranquila. Yuleika. ¿Dónde está Yuleika? ¿Quién es Yuleika? Tiene cámara apagada y... El micrófono. Yuleika. El jueves a las 6. ¿Quién es? ¿Quién es la cabrón? ¿Quién habló? Yo, Yuleika. Yo no te estoy viendo. A ver. Ya yo prendí la cámara. Ah, la acaba de prender. Sí, sí, no. No te dejes haciendo que la acaba de prender. La acabas de prender. Yuleika jueves a las 6. Ok. Ya me acordé. Gracias. Ya me acordé quién es Yuleika. ¿Quién más? Más por ahí creo que entró alguien. Él ya nos dio clase. Él hace como dos cuatrimestras atrás. Y peleábamos pared. Tiene que apagar el micrófono. Yuleika, cuando es así, tiene que apagar el micrófono. Yuleika, ¿oíste? Porque te escuché. ¿Oíste? Ok, listo. Gracias. ¿Para cuando hacía apagar el micrófono? ¿Oíste? Para que utilicemos la... Aprendamos a utilizar las... No es las plataformas. Bien. Es más, ¿quién más? Sí las utilizas. Dale, dale. Apágala, pues. Para que no te escuche. Profe, me sacó el Zoom cuando hablaban de los horarios. ¿Cómo quedaron siempre? ¿Y quién es? ¿Quién está hablando? Carlos Pineda. Ok. Estamos en eso, Carlos. Que solamente toca a ti. Te toca a ti. En el sentido de que tú... Yo estoy sugeriendo que sea un día como hoy, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Pero, pues, algunas personas no pueden. ¿Cómo estás tú los jueves a las 6 de la tarde? La verdad, se me complicó un poco. Como salgo del trabajo eso de las 6, se me complicó un poco los jueves, pues. ¿Te parece los jueves a las 8 para ti? Para mí, sí. Mucho mejor. A ver. Nada más que, lastimosamente, tengo a 4 en esa fila. Por acá tengo a 12 personas. Vamos a ver quién más. A ver quién más me falta. Estoy haciendo un consenso, ¿no? Para que todo el mundo te... Claro. Tú, 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 tú. ¿Qué me falta? Yo creo que ya, para ver. Son, no, pero son 4, son 16 personas. Y tengo 17 conmigo. Ah, sí, ya están todos. Sí, porque son 17 participantes conmigo. Entonces, ya me respondieron que 4 pueden los jueves a las 8 p.m. Y los demás, todos, pueden el jueves a las 6 de la tarde. Pregunta. ¿Hay algún problema de que todos nos vayamos a las 8 de la tarde para quedar bien con los 4 compañeros? ¿O hay algún temita ahí? De nuevo, voy a explicar por qué. Yo soy de los profesores. Creo que mucha gente, por ahí, Yulaica y Comitiva, pues ya me conocen. Y yo, no, yo voy al pan pan y al vino vino. O sea, yo, pues, si tengo que cobrarme las 2 horas, me las como. Pero si yo todo lo que voy a dar lo doy en 1 hora, en 1 hora se acabó. O sea, yo no soy, pues, al final, que respeta las 2 horas. No, no, yo creo que la gente aprenda. Entonces, de nuevo, pues, no quiere decir que, porque la gente dice que, profe, pero es que los jueves vamos a acabar a las 10. No, puede ser que caemos antes. Vamos a las 9 y media. De nuevo, van a depender de ustedes. No depende de mí, depende de ustedes. Entonces, pues, de nuevo, yo, pues, para quedar, yo no sé, pues, para ser como el conciliador del grupo, yo diría que, pues, si no hay ningún problema, ojo, si no hay ningún problema, que nos vayamos, así como un día como hoy, jueves a las 8. Entonces, y se van a dar cuenta, son las 8 y hace así, ya son las 10, una vez, y listo. Entonces, de nuevo, es para quedar bien con esas 4 personas. Si no, pues, lo hacemos al revés. Esas 4 personas van a tener que ver cómo hacen para conectarse tarde. ¿Por qué? Porque salen a las 6 de la tarde, o 6 y media, o lo que sea, los jueves. De nuevo, lo rico de esto, señores, es que esta clase queda grabada. Esta clase queda grabada y la subo a YouTube. Pero tranquilo, a YouTube no público, YouTube privado. O sea, nada más lo pueden ver lo que yo les mande el link. O sea, que son ustedes. Sí, porque así que, profesor, van a tener que pagarme derecho a autor, porque tiene Dios que yo quiero salir a YouTube, y ustedes no sé qué. No, 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 tranquilo, a YouTube privado. ¿Por qué lo hago así? Porque al final, pues, saben que estas clases son media pesadas. Pues, una hora o dos horas grabando, son pesadas. Entonces, lo subo a YouTube, lo utilizo como herramienta o plataforma. Y, pues, yo le mando el link también al grupo, o le mando a todos, le mando el link para que la clase usted se vea. Por ejemplo, eso es lo que le dije yo a la chica Patricia Vázquez. Yo, Patricia, esta clase queda grabada en YouTube. Entonces, después tú puedes entrar al link que te mande, y ves la clase y no te la pierdes, pues, lo que te perdiste. Por aquí y por allá. Nada más me preocupa, dependiendo del click, el click que hagamos, pues, si hay que exponer, si le toca exponer a los chicos, a esos cuatro chicos que traen a las ocho, le toca exponer temprano, o las que me un poquito más tarde, nos acomodamos. Así que, de nuevo, señores, primero yo practico la democracia. Si veo que al final no vamos heredando la vida de docracia. Pum. Va a ser este día a tal hora. Pero primero lo dejo a democracia. Entonces, para estar claro, uno, nos mudamos todos a las ocho, o que esos cuatro se mueven a las... Bueno, ajá, esos cuatro se mueven a las seis. Opiniones. DH, tu opinión. Ya tú sabes que tú eres DH, porque tienes el nombre y ese apellido en realidad. No tengo problema, en verdad, que las clases sean a las ocho. Bien. Carla Quirós, escribe en el chat. Fidel Cruz. Sí, correcto, profesor, a las ocho. Súper. Estamos siendo, pues, patriotas, eso me gusta. Carlos, Carlos Pineda. Ah, no, Carlos Pineda está en ese clan de los cuatro. Aimet Domínguez. Tampoco tengo problema, profesor. Está bien, súper, eso me gusta. Está siendo auxiliadora. Génesis, Bermúdez. Está bien a las ocho. Se hacen un buen grupo, se quieren bastante, eso me gusta. Zaira Quirós. No tengo ningún problema que sea a las ocho. Súper. Yara. Profe, a las ocho está bien. Yo creo que ya no sigo más. Jueves a las ocho. Les parece. Mira, están siendo, pues, de nuevo, todos buenos compañeros y nos estamos acoplando a todo el grupo y que sean los jueves a las ocho de la tercera. Listo. Ya queda tipificado, señores, todos los jueves de ocho a diez y quince. De nuevo, yo soy de los profesores que no se come todas las horas porque yo soy al pan, pan y alguien no viene. Pues, habrán días que sí me las como las dos, pues, porque al final está interesante la clase. De nuevo, va a depender mucho de ustedes. ¿Está bien? De nuevo, mis clases son full, pantalla encendida y micrófono apagado y encendido cuando yo lo digo que lo encienda. Está bien, pero tiene un buen micrófono porque también necesito escucharlo a todos ustedes. Listo. Entonces, de nuevo, señores, pues, ya queda tipificado. Yo igual lo subo a Ágora. El cronograma de actividades es los días que nos vemos, los jueves. Es más, por aquí, es más, no lo voy a hacer ahora, pero para que vean que ya lo estaba haciendo. Yo estaba haciendo mi cronograma por aquí. Aquí está, a ver si lo veo donde esté. Pero iba a depender mucho de lo que ustedes me dijeran. Así que al final, pues, ya lo hicieron. Así que yo se los mando tanto al... ¿Cómo se llama? Tanto al WhatsApp del grupo, les mando el calendario. Sí, entonces, por ejemplo, un jueves, entonces ya todos estos niños que están aquí ya se llaman jueves. Y al final ahí llego hasta las quince clases. Y le voy poniendo la próxima clase. Nos toca el dieciocho del dos del veintiuno. Entonces ahí vamos y todo lo demás. Y ahí hay tareas y todo lo demás. Hay tareas. Tengo que tener su cuadrito de todas las tareas. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo, pues, vamos viendo las fechas y todo lo que hay que hacer y todo lo demás. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas, dudas, reflexiones? ¿No? ¿O el mundo bien? ¿Chévere? Bueno, entonces sencillo. Pues, de nuevo, hice la pregunta yo hace un momento de que si ya tienen ustedes experiencia con el agua. O sea, sean totalmente abiertos. De nuevo, dijimos que no todos somos expertos en tecnología. La idea es que vayamos aprendiendo. ¿Cierto? Listo. Me fui, pero ya llegué. No sé qué pasó. Dicen que Montesun se cerró. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, están todos ustedes ahí. Es importante. Se cerró y se abrió. No sé por qué. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bueno. Entonces, pues, de nuevo, mi pregunta va. ¿Todos somos expertos o tenemos conocimientos del Ágora? La plataforma Ágora. Sí, no. ¿Sí? Sí, sí. Nos toca. Es que no. Los que no somos expertos tenemos que meternos porque Ágora es la plataforma que vamos a utilizar. Sí, donde están todos los módulos donde tienen que subirlos. Si ustedes entran ya al Ágora, ya yo subí las dos asignaciones que vieron ustedes en Cronograma. Ya subí las 20 preguntas del marketing. También subí un video. También quiero que lo vean para que lo analicemos. De hecho, lo vamos a ver en estos momentos. Yo le iba a preguntar algo, profesor, las palabras que mandó al grupo de WhatsApp. ¿Para cuándo es eso? Para la próxima clase. 18. O sea, ese fue como el módulo 1. Entonces, ¿es para cuándo? Para el 18 de febrero. Son 20 preguntas. Y ya están colocadas en el Ágora, profesor. Sí, ya, ya, ya. Las puedes entrar y ya están en el Ágora. Las 20, son 20 palabras o 20 palabras más que las llamo yo del marketing que todo el mundo debe saber. Yo creo que ahora, tirando línea, creo que muchas ya la hicieron. Por ejemplo, Géminis, Géminis, Bermúdez debe saber cuáles son. Zaira también. Hay gente que debería saber ya. O sea, pero las pongo como un repaso. Un repaso porque si ustedes van a ver el tema de administración publicitaria, tienen que estar claros con los conceptos. Pues los que me conocen a mí, tienen la fortuna o pues la desafortuna también de conocerme, pues saben que yo soy un profesor mucho de conceptos. Entonces, si no tienes los conceptos claros, no te puedo hablar de administración de publicidad si no sabes qué es marketing, no sabes qué es mercadeo, ¿cierto? ¿Cierto, Zaira? ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? ¿Listo? Dime cuál es la diferencia entre marketing y mercadeo, Zaira, Quiroz. De eso se tratan las 20 palabras mágicas. Dale, Zaira, pues pura risa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre marketing y mercadeo? Tiene micrófono apagado. Grupo, no me acuerdo. Ahí está. Ah, está Bermúdez. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y mercadeo, Bermúdez? ¿Cuál es la diferencia entre marketing y mercadeo? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y ya fueron y que estudiantes mías, pues. Ya me están dejando mal. De H, de H, y no es de HL. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y mercadeo? No me acuerdo. Creo que el marketing analiza los, como que los datos. No hay diferencia, profesor. ¿Quién dijo eso? Profesor, es lo mismo. Exacto. Lo único que el otro está en inglés. Exacto. Muy bien, Baxi. ¿Tú fuiste profesora mía? Digo, ¿fiste estudiante mía? Sí. No. Ah, qué bueno. Pero ¿quién dijo antes que no había diferencia? Creo que fue Fidel. Sí, profesor. Marketing, mercadeo y mercadeo. No, no. Cuidado, cuídate de reda. Marketing, mercadeo y mercadotecnia. Es lo mismo. Ojo, no es merchandising. Merchandising es otra cosa. Entonces, de eso se tratan las 20 palabras mágicas que yo le puse una vez ya en la plataforma para que busquen el significado y todo lo demás. Porque, de nuevo, no puedo avanzar o no puedo meterme en publicidad si usted no tiene los conceptos bases del marketing. Entonces, de nuevo, una pregunta interesante. La diferencia entre marketing, mercadeo y mercadotecnia. ¿Por qué marketing es inglés, mercadeo en español y mercadotecnia la técnica de estudiar el mercado? Las tres son lo mismo. Las tres son una ciencia. ¿Sí? Ah, ¿cuál es la diferencia? Ah, sí, por ahí lo dijo creo que en la misma Baxi. Que una está en inglés y otra en español. Ah, ¿y si hay diferencias? Sí, porque el marketing manager gana más que el gerente de mercadeo porque uno sabe inglés y el otro no. Pero hacen la misma función. ¿Sí? Ser los directores de orquestas de una empresa. Para ver todo el tema de mercadeo, promociones, ofertas, fuerza de venta, ta, 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 ta. Por ahí vamos. Ah, bien, entonces ya está en el ágora las 20 palabras o las 20 palabras mágicas o los 20 conceptos. Los 20 conceptos del marketing para que tienen que, pues, está en un Word y ustedes igual ponen en Word las definiciones de cada una. Y la vemos el próximo 18 de febrero. Lo vemos rapidito. Yo digo así mismo. Carla Quiroz, ¿qué tal cosa? Listo. Génesis, Luis, ta, 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 ta. Y pasamos a esa página y arrancamos ya en temas de administración publicitaria. ¿Qué es lo que es en realidad administración publicitaria? Y vamos a analizar comerciales, cuñas. Ustedes van a hacer una cuña comercial. Se va a grabar el celular. Ta, 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 ta. De todo un poco. Listo. Entonces, vamos a meternos en la parte de publicidad. ¿Sí? Está bien. ¿Alguien sabe qué es publicidad, Luis Herrera? ¿Ya tuviste publicidad? No. ¿Sí? El grúfono apagado. Ah, sí, sí. La vimos hace rato. La vimos hace rato. Entonces, nos toca como que agarrar esos recuerdos del occipital y pasarlos al frontal. ¿Para qué? Para que obviamente, pues, tengan toda esa noción de lo que ya es que lo vi hace rato. Así como Génesis se lo olvidó, ADH también se lo olvidó. Todo eso que se lo olvidó, vamos a refrescarlo. Porque si no, entonces, no podemos avanzar. ¿Sí? ¿Qué es un, qué es un, cómo se llama? ¿Qué es un jingle? ¿Alguien sabe qué es un jingle? ¿Cierto? Un storytelling. Ya la están muy de moda en las redes sociales. Entonces, vamos a meter a hacer muchas cosas y más que todo en redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál es el mercado, el target de Instagram? ¿Cuál es el mercado de Facebook? Ah, profesor, usted está viejo. Usted va para Facebook. Ah, pero yo también tengo Instagram. Pero eso no es su target, profesor. Usted es para los pelados. Usted está viejo. Ah, no está viejo. Pero resulta que todavía, todavía Facebook sigue siendo más pelosa que Instagram. Que es el mismo dueño, pero Facebook sigue siendo Facebook. Tiene toda la data de todos nosotros. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Está bien? Y la gente tiene TikTok. ¿Y para qué TikTok? O sea, baila. Esa es otra cosa. Cuando es un tema de marketing, nos vamos a ver a estudiar qué es lo que te conviene según tu producto o tu servicio. ¿Qué red social debes utilizar? Eso lo vamos a ver en administración publicitaria. ¿Sí? ¿Qué debes hacer cada cuánto tiempo? Que tenga una estrategia. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia, Baxi Cisneros? Al azar. Tranquila, al azar. Es una estrategia. Y lo que tenga usted en su chip. No tiene que buscar nada en Google. Una estrategia es para vender, para que un producto se venda mejor, más rápido. Sí, pero no me estás diciendo nada. ¿Qué es una estrategia? Se me olvidó, bro. Está bien, está bien. Y más, se vale no sé. Es más, de hecho, voy a ponerlo ahora en pantalla. Se vale no sé. Está bien. ¿Qué es una estrategia, Dionél Flores? Bueno, yo considero que la estrategia es los diferentes mecanismos que se buscan para la venta y la ubicación correcta de un producto de acuerdo al mercado. Excelente. Este más es un vendedor, pero todo lo que dijiste no tiene nada que ver con estrategia. Muy buen vendedor. Pero está bien, de eso se trata. De eso se trata, Dionél. Está bien, te felicito. Enreda a la gente. Eres un enredador. Pero no dijiste el concepto que yo quería escuchar. ¿La estrategia es un plan? Ese pelado. Fidel Cruz, como que fue a mis clases. Muy bien, Fidel. Muy bien. Una estrategia es un plan. Un plan a seguir para llegar a un objetivo. El tema de las técnicas y tácticas es como el instrumento para llegar a esa estrategia. Pero una estrategia es un plan. Viene de planificación. La estrategia es, esta es mi estrategia. Tengo un plan a seguir. Quiero salir más en TikTok. Quiero salir en Instagram. Quiero salir en Facebook. ¿Por qué? Y tá, tá, tá. Un contenido tiene algo. Por algo lo hice. No dije, bueno, vamos a ver qué pongo hoy. No, no, no. Tengo una estrategia. Mi estrategia esta semana es tal cosa. Este es mi... Voy a llegarle a tantas personas. ¿Cuánta gente le dio clic? Para entonces hacer retargeting. Ah, ¿qué es retargeting? Retargeting es la gente que le dio clic. Y al final comienzan a llegarte. Entonces, tú te das cuenta que tú le das clic a algo en Instagram. Y comienzan a bombardearte de publicidad. De zapatillas, de no sé qué. Porque ellos saben que tú le diste clic a un post. Y comienzan a mandarte, pues, información. Porque ellos saben. Y que este más le dio clic a esto. Le interesó. Y comienzan a mandarte zapatillas, carros, lo que tú ya. Cursos. Eso. Eso es retargeting. O remarketing. Vamos a la diferencia entre retargeting, remarketing. Ahí vamos. Todo el tema, pues, tecnológico me gusta. Es más, de hecho, yo soy mercadólogo. Entonces, me he tenido que meter muy fuerte en el tema de marketing digital. Porque hay cosas que la gente dice que engagement. ¿Y qué es eso de engagement? La gente no sabe. Y que hay que tener engagement. La gente no sabe ni qué es engagement. Engagement es compromiso. Awareness. ¿Qué es awareness? Reconocimiento. Entonces, de nuevo, son cositas. ¿Qué es más? Pues, esas 20 palabras claves que ya les puse. Ya pasaron de moda. Ya hay otras nuevas que son la parte digital. Pero igual, lo vamos a ver. Oye, pero es para que, de nuevo, yo soy marketing exponencial. ¿Qué es marketing exponencial? La parte de marketing tradicional y marketing digital. ¡Pum! Se unen. Porque ahora como que lo tradicional quedó atrás. Ahora nada más hablan de digital, digital y tal. Sí, pero tú no puedes entrar a digital si no sabes lo tradicional. Ojo. Tienes que saber tradicional para entonces meterte en el digital. Que, de nuevo, si tú me preguntas a mí, es lo mismo. Tradicional y digital. Solamente que en el digital utilizas otras herramientas que no usabas en el tradicional. ¿Ya? Pero el mercadólogo es mercadólogo. Ya sea tradicional o digital. Porque ahora todo el mundo es que sabe de la parte digital. No saben lo que están haciendo. Está bien. Listo. Yo quería ponerles en pantalla. Esto no es. Quiero ponerles en pantalla. Pues la regla de mi juego. Hay mucha gente que ya me conoce. Pero al final, pues. Hay gente que sí. Hay gente que no. Hay gente que entré en un lugar que no era correcto. Pero me gusta mucho que, pues, el que no me conoce, pues, conozca al profesor. El profesor viene con su piquete, como dice Yuleika. A ver qué piquete trae el profesor. Y el piquete que traigo yo, básicamente, es para enseñarle a ustedes. No es para, para congraciarme con nadie. Y, de hecho, también lo aclaro. Porque, pues, a veces, es que el profesor es muy sarcástico. No es que sea sarcástico. Uno, yo le pongo pasión a lo que hago. Si no, ¿para qué lo hago? Uno. Y dos, me gusta que mis estudiantes todos aprendan. No di que, bueno, yo pasé por el profesor Jean Carlos Daré. Y no sé ni lo que dio. No sé ni lo que entendí. No sé nada. Pero, pues, ahí defendió los colores. Otra vez, defendió los colores Fidel Cruz. Que me doy cuenta que fue profesor, digo, fue estudiante del señor Jean Carlos. Entonces, eso, pues, me agrada. Me agrada porque quiere decir que, al final, algo le quedó. Algo le quedó al señor Cruz. Y ojalá, pues, todo lo pueda emular. De nuevo, hay gente que tiene memoria fotográfica. O otra gente que no. Que nada más da la clase por darla. Y después se lo olvidó. Pero si tú vas a vivir de esto, tienes que saber. Sí, tienes que saber. Si tú vas a vivir de esto, del marketing, de las ventas. O sea, tú tienes que saber. Tienes que aprender. Tienes que saber conceptos. Sorry, que estoy abriendo. Ay, así. Ay, ya se abrió. Vamos a ver. Pongo esto aquí. Te lo doy un refresh a la gente que me conoce. Y a la gente que no me conoce, lo doy un refresh. A ver si lo están viendo ya ustedes en pantalla. A ver, en el salón. A ver, un poquito de esto. A ver, ¿qué están viendo? Déjenme agrandarlo. Sí, ya lo están viendo, ¿cierto? Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Ya? Estamos bien, ¿no? ¿Lo están viendo? Alguien que me diga que sí. Son los elementos claves de la clase. Dice el profesor. Súper, chévere, pues. Entonces, vamos a darle un refresh a eso. Universidad de Panamá. Está el profesor. Dice él que es experto en mente y marketing. ¿Usted se da cuenta si sí o no? Al final. Los celulares de él. El que más uso es este. ¿Sí? El que más uso es este. Que es el que tengo en el grupo. El otro, pues, es de la empresa. Así que al final, pues. Pero igual lo tengo. Los correos del profesor. El de la compañía. Y el de. El personal. Y vamos a ver entonces los elementos clave. Que para mí es muy importante. ¿Ok? Bien. Vamos a darle cabida a esto enseguida. Creo que ya lo mencioné. Muchos los conocen. Por lo que no, pues. Hago un refresh. Uf. Dice clase. Marito. Y en clase. ¿Qué hace licenciatura? ¿Qué está inventando? ¿Qué hace licenciatura? Vaya la vida. De licenciatura. Profesor. ¿Qué está inventando? Bien. Déjame que se me fue la página. Ya llegué. A ver. ¿Me están viendo ustedes? Sí. Ya me están viendo. Bien. Súper. Entonces vamos a ver los temas importantes. Que me encantan. Para que todo el mundo esté claro. De mis clases. Bien. Dice. ¿Se vale? No sé. Pero bien argumentado. Vean que al final. Yo voy a hacer preguntas. Le hago una pregunta a Dioné. Le hago una pregunta a Fidel. Le hago una pregunta a ellos. Y al final pues. Se quedan como que. Bueno. Profesor. Yo no sé. Sí. Está bien. Se vale. No sé. Porque la gente no nació sabiendo. Sí. Un minuto, señores. Un minuto. Pero unos segundos. Hago una pausa. Porque a esta hora pasa siempre la basura. Ya se huya. Así que vamos a darle un saludo. Sí. Listo, señores. Seguimos. Entonces yo puse ahí. Que ese no sé. Pues de nuevo. Profesor. No sé. Igual. Si a mí propio me pregunta. Pues Carlos Pineda. Profesor. Tal cosa. No. Carlos. Carlos. Qué pena. No sé. Pero con mucho gusto te averiguo. La próxima clase tengo la respuesta. Se vale. No sé. Porque no nos dimos sabiendo. La idea es básicamente es. Si tú no sabes algo. Dí no sé. ¿Qué te cuesta? ¿Para qué vas a decir que sí? Si no sabes. Está bien. Estamos todos para aprender. Pero. A mí me gusta ese no. Como bien dice ahí. Ese no. Me gusta bien argumentado. No hay que no sé y punto. No. Yo creo que también el intento. El intento de tú hacer. O dar una respuesta chévere. Como la que dijo Yonel. Yonel. Yonel hizo su enredo ahí. Con su definición de estrategias. Pero está bien. Él lo intentó. Está bien. Bien. Seguimos. El punto dos, señores. El punto dos. Pongo en pantalla. Dice. Tener pensamiento crítico y disruptivo. Repito. Tener pensamiento crítico y disruptivo. ¿Quién me puede decir que es pensamiento crítico o disruptivo? A ver. ¿Qué hay? Y no es el castillo. El pensamiento crítico. Primero. Vamos a dividirlo. Primero pensamiento crítico y después disruptivo. Para no confundir. Primero. ¿Cómo? Vamos a dividirlo. Vamos a. Ok. A darme la definición del pensamiento crítico y después del pensamiento disruptivo. ¿Está bien? Ok. El pensamiento. Crítico. Empírico. Es que no lo escuché. Disculpen. Crítico. Crítico. Ah, ok. Crítico. Es como el proceso. Es como el proceso. No, es como la habilidad que tiene cada ser humano de cuestionarse a sí mismo ciertas actitudes, ciertas situaciones. Es la habilidad que tiene uno de estar en una situación y discernir sobre ella, si está bien, si está mal. Me gusta. Me gusta su pensamiento. Me gusta su hipótesis. Muy bien. Carlos Pineda. Ah, otra cosa. No puede decir lo mismo que dijo Key. Porque no diría que yo apoyo a Key. Aquí no apoyamos a nadie. Aquí vamos a salir expertos en agregar valor. ¿Listo? Carlos. Bueno, yo creo que el pensamiento crítico es como analizar o evaluar las consistencias, los razonamientos en, no sé, aquellas afirmaciones que la sociedad acepta. Muy bien, doctor Carlos. Definición, analizar. Muy bien. Diferente a lo que dijo Key, quería cuestionarse el que si está bien, está mal, pero más que todo es analizar. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más? Uno último. Zaira Quiroz. ¿Y por qué los demás tienen la pantalla apagada? Al final, si no los vimos, como yo dije que hoy lo aceptaba, todo el mundo tiene una pantalla apagada. Es prendida Genesis, es prendida. Todos los demás tienen la pantalla prendida. Igual Baxi y su comitiva. Todos tenemos hambre. Yo también tengo hambre. Un poquito hay problema. Yo sé, pero apagaste. Yo me doy cuenta rápido que apaga. Luis Herrera se fue a nadar a la playa y regresó. Así vamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más? Bermúdez, pues. Y la comiendo. Tiene el bolo alimenticio. Tranquila, tranquila. Baxi, tú, pues. No, profe. O sea, el pensamiento crítico sería como dudar de las afirmaciones. ¿De qué afirmaciones? ¿De quién? De lo que uno diga, pues. Ya va. Está bien, pues. Está bien, está bien. Me parece bien. Estabas en mi caso. Eso me gusta. Está bien. Entonces, pensamiento crítico es lo que yo diga o yo afirme o mi hipótesis. Profe, yo no estoy de acuerdo con usted. Pero dime por qué. No, di que yo no estoy de acuerdo y punto. No, 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 no. Argumentame las cosas. Porque hay gente que le gusta mucho decirle que yo no estoy de acuerdo. Sí, está bien, pues. Pero tú, ¿qué propones? Nada. Entonces, cállate. Porque no estás aportando nada. O sea, tú eres el que daña la naranja, pues. Porque tú no estás de acuerdo, pues. No, señor. Vamos a argumentar las cosas. Y más ustedes, que son los millennials. ¿Cierto? Que todos lo cuestionan y todo. Sí, está bien. Cuestiénalo, pero dime qué hacemos. Propónme. No lo vamos a hacer como yo dije, pues. Pero dime tú, Carlos. ¿Cómo lo harías tú? Ah, bueno, mire, profesor. Yo haría. ¿Sabes qué? Me gusta tu punto, Carlos. Vamos a hacerlo como dice Carlos. Porque tiene cosas que al final apoyan, ayudan, coadyuvan. Coadyuva es contribuir. Contribuir a todo lo que estamos diciendo. Eso es un pensamiento crítico. ¿Está bien? Y vamos a hacer ahora, vamos a platicar un poquito el pensamiento crítico. Bien. ¿Y disruptivo? Luis Herrera, pues. O lo mismo. Por ejemplo, usted me está confundiendo. No, no, no. Disruptivo. Disruption. ¿Qué es disruptivo? Sin gritar, Luis. Sin gritar, Luis Herrera. Luis, sin gritar. Primero el micrófono y después, pues, Raúl. Yo creo que es el paisaje que te está vacilando un poquito. Luis. ¿Qué hace referencia a ocasiones en un cambio determinante? Es más rápido buscando Google. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué hace referencia a un cambio determinante? ¿Cómo se como eso? Luis, está bien. Vamos a buscar Google. Es más rápido buscando Google. ¿Se dio cuenta? Rápido buscando. Está bien. Es que para eso es Google. No para estar buscando otras bobadas. Para eso sí es Google. ¿Pero qué entendiste? Pues dime ahora bien la parte buena. Dame tu pensamiento disruptivo de lo que tú leíste. Pronto. Dame tu pensamiento crítico de lo que tú buscaste en disruptivo. Es como una interrupción brusca sobre un tema específico, por decir. Está bien. Entonces yo digo, tengo un pensamiento. Es como decir lo de las clases delante. Se interrumpió y nos pasamos a las ocho. Ya. Ok. Ok. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta tu prótesis. Baxi, ¿qué más te dice Google? Ahí tiene la pantalla en blanco porque está buscando Google. Te pones la. No, pero estoy buscando. Estoy buscando. Yara Escobar. No sé, profesor. Está bien. Yara Escobar. ¿Qué piensas tú? Tranquila. No hay que buscar Google. Yo creo que al final esto que está aquí. Utilicemos esto. Esto. Este es el mejor celular del mundo. Y no lo utilizo. Es que esos son términos nuevos, profesor. No los conocemos. No me da con ese cuento. Usted tiene que haber. Por ahí. Por ahí buscaron algún lado. ¿Han escuchado? Disrupción. No. No. Dice Fidel que no. Zairan que no. Ustedes no leen. Pues tú no ven noticias. Ustedes nada más se pasan viendo Instagram. Ustedes no ven TikTok. No sé qué. Ahí no sale nada de disruptivo. Bien. Entonces, como bien dijo Luis. Un pensamiento de disruptivo es un pensamiento que choca. Pero que al final, argumentado, se buscó una solución. Mira que él lo dijo correctamente. Él lo dijo. Mira, por ahí buscamos. Hicimos un análisis disruptivo. Analizamos y al final quedamos todos de las seis. No vamos a las ocho. Para hacer compañerismo. Está bien. Eso es. Entonces, pensamiento. De nuevo. Pensamientos críticos es que yo no estoy de acuerdo con lo que yo. Yo voy a analizar. Yo por ahí decía que yo voy a cuestionar ese sí, ese no que es la gente. Pero buscando una solución argumentada, con hechos, con evidencia. Igual, el disruptivo es rompe. Pero rompe con lo tradicional. Pero eso que yo hice va a llevar. Pero no va a llevar un objetivo o una solución. Si no, al final, ¿para qué lo rompiste? ¿Cierto? Bien. Es como determinante, profe. Algo que al final interrumpe, pero tomamos una decisión y todo el mundo va a intentar. Bien, pero ¿qué pasó contigo? Baja el micrófono, doctor. Hay un tipo con micrófono abierto y ya pues comenzamos a escuchar epítetos. ¿Sí? Por ahí busquen qué es epíteto. Bien. Dice la tres. Ahí están viendo la tres. Dice, te invito a equivocarte. Ahí está. Estamos para equivocarnos. Ahí Baxi me ha dicho dos veces que no sabe. Ya se la tengo a apuntar. Baxi ha dicho dos veces que no sabe. Te toca. Profesor, pero tengo una que nadie sabía casi. Ya por ahí diste dos. Sí, pero tengo una que nadie sabía casi. Así que eso es válido. Mira, mira, tú has visto. Ella se está autocalificando. Yo soy el que califico Baxi. Así que para mí no llevas nada. Tranquila. Ya buscaste epíteto. Búscalo. Busca epíteto que te voy a preguntar ahora. Bien. Sigo. Entonces, señores, te invito a equivocarte. Para eso estamos aquí. O sea, yo no vine aquí al final, pues, a aprender. Vine a aprender. Así que, ¿cómo uno aprende equivocándose? Pero participa. O sea, dime algo. O sea, ¿qué? Carla Quiroz allá está durmiendo porque tiene micrófono que no sirve. Pero igual te voy a preguntar y me respondes por chat. Así que no me aconsejé cuento. Hay que saber utilizar las herramientas. ¿Está bien? Súper. La cuatro, señores. La cuatro dice. No se vale repetir. Ah, eso ya lo dije. No se vale repetir lo mismo del compañero. O sea, ¿verdad? Que al final yo quiero gente que espeta que le haga valor. Así que nadie de que Luis Herrera bis, Carlos Pineda bis. Aquí no hay ningún bis. Sí, aquí hay que agregar valor. Bien. Vamos a hacer esto. Yo quiero la diferencia. Mira la cinco, señores. La cinco es diferencia entre actitud con C y actitud con P. ¿Alguien sabe? Ya está Baxi buscándola en internet. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre actitud con P y actitud con C? Cuéntame, Yara, pues. Escobar. Si buscas en Google. Tranquilo. Esta no es la obra de Google. No olvídense de eso. Está bien. Google es un apoyo. Una herramienta. Pero no está ahora tan bajo el sábado pasado y que la clase es Google. No, no, no. A ver, Yara Escobar. A ver qué tiene tu celular. Esto que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre actitud con P y actitud con C? ¿Y por qué? Sin gritar, Yara. Tranquilo. Se vale no C. Acuérdate que se vale no C, Yara. Nada más que te pongo una crucecita, ¿no? Te pongo una X. Así como Baxi. O sea, puedo decirlo yo. Sí, claro, OK. La actitud vendría siendo como la personalidad. Con P o con C. Con P o con C. Con C. Ajá. La actitud vendría siendo como la personalidad, cómo nos desenvolvemos nosotros. Y las actitudes vendrían siendo las capacidades que tenemos como ser humano. Con P. Me gusta la con P. La con C. Ajá. No me convence mucho porque soy personalidad. No. No tiene que ver con actitud con C. Pero la con P, si te la compro. Dijiste capacidad. Eso me gusta. ¿Alguien más? Zaira Quirós. Ya eso lo vimos, Zaira. Si tú no te acuerdas de eso, no pasaste por mi clase. Igual que DH. Igual que Fidel. Actitud con P. Y aquí dice José. Muy bien, Kai. Gracias por tu participación. Dionel. Dice Carla Quirós. Dice. No se me fue. ¿Qué dice Carla? Dice Carla Quirós. Dice. Dice. A ver, ¿qué dijiste? Dice que ver con la reacción. ¿Cómo así? Así que la reacción con una acción. La acción con una reacción. Me enredas. Carla. Dime, padre, pues. Fidel. ¿Diferencia entre a ti tú con C y tú con P? No sé, profesor. No me acuerdo. Está bien. Listo. Eso pasa. ¿Y onel? ¿Qué pasó? Micrófono. Micrófono. Es que como usted estaba hablando de. Bueno, la actitud es la. Digamos, los rasgos. Con C. La actitud con C. Los rasgos. O los rasgos que uno tiene. O frente a los diferentes problemas. Los rasgos que tienen que ver con tu. Los rasgos de tu personalidad, pues. Frente a los problemas. Me gusta la última parte. Me gusta la última parte. La de frente a los problemas me gusta. Pero lo anterior no va a ser. ¿Sería cómo reaccionas frente a los problemas? Bueno, los rasgos. ¿Cómo reaccionas frente a tus problemas? Rasgo. Busca rasgo tú en Google. ¿Qué te parece en rasgo? Rasgo donde hay nada que ver con personalidad. Y cómo reaccionas. Eso no tiene nada que ver. Bueno. De cómo reaccionas frente a tus problemas. Es la actitud. Sí, pero. ¿Qué es eso de reaccionar? ¿Cómo se llama eso? Reacción. Una reacción. Sí, pero ¿qué es una reacción? Podría ser también. La reacción frente a un problema. De forma positiva. Por eso. Pero una reacción tiene muchas vertientes. Una reacción positiva. No, una posición, una reacción negativa. Está bien. Me gusta. Una reacción, digamos, en el caso. Si es el caso laboral, es una reacción positiva. Está bien. Porque esa es la reacción que hay que tener frente a las diversidades en el campo laboral. Me gusta. Para resolver el tipo de problemas o, digamos, conflictos que se presentan en X departamento. Dale, Lionel. De lo que dijiste, me gusta la parte negativa y positiva y, como tú, de los problemas. Es la única parte. Te falta la primera parte. ¿Qué es eso de reacción, Génesis? Eso tiene otro nombre. Porque eso de reacción no vende. O sea, que es un rasgo de la personalidad. En forma de que, o sea, cómo reaccionas frente a los problemas que se te presenten, pues. Sí, profe. Se lo dijo Lionel. No te dije inventando eso de rasgo. No va ni rasgo, no va ni reacción. No invente. Sigue buscando en Google. ¿DH? Bueno, aptitud con P, más bien es la parte como la destreza de cómo una persona se desenvuelve haciendo una tarea. Es como la destreza de una persona. Y con C, es como el comportamiento. Eso es, al final, lo que quería decir el señor Lionel y Génesis con la reacción. Esa reacción es cómo yo me comporto o cómo yo me conduzco ante las vicisitudes de la vida. Ya sea de una manera positiva o negativa. Sí, entonces, conclusión, para estar creyendo con la C, que no se lo viene más nunca, con C viene de comportamiento y de conducta. Y con P, viene de pensar, y ese pensar tiene que ver con lo que dijo Kai, que dijo capacidad, y con lo que dijo, ¿quién fue? De H, que dijo destreza. Pero todavía faltan tres más de con P. Tengo capacidad, tengo destreza. ¿Qué vienen a buscar ustedes un día como hoy, aquí a esta clase? ¿Qué vienen a buscar? Conocimiento, conocimiento. Aprender, tener más conocimiento. Muy bien, conocimiento. ¿Qué más? Me faltan dos. Ya dijeron capacidad, dijeron destreza, conocimiento. A ver, hay algunos que ya tienen, otros que no la tienen. O todos los tenemos, nada más hay que desarrollarlo. ¿Cómo se llama eso? Habilidad. Y por último, yo hasta incluiría talento. Sí, pero ojo, con el talento se nace. Tú naces con el talento. Sí, no di que bueno, que no, no, no. Naces con ese talento. Y que es que a mí me gusta cantar, profesor. Sí, pero no tienes la voz, no tienes el talento. Pero es que a mí me gusta. Bueno, está bien, pero no tienes. Listo, entonces, para estar claro. Con C, comportamiento y conducta. Y con P, que viene de pensar, destrezas. Ojo, todos tenemos destreza. Nada más que hay que desarrollarla. Habilidad. Todos tenemos habilidades. Nada más que se desarrollan. La capacidad va tasada por el conocimiento. Porque si no lo tengo, lo busco. Es lo que están haciendo ustedes un día como hoy. Están buscando el conocimiento. Y el talento, sí, tú naces con el talento. Tú naces con él. Tú vienes por default o por defecto. Que ojo, lo puedes tener aquí. Pero si no lo desarrollas, se queda ahí. Messi nació con un talento. Lo desarrolló. Y es quien es. Porque lo desarrolló. El talento. El tipo tenía algo. Y más, él iba a ser un enano de circo. Usted sabía, ¿no? Le iba a ser un enano de circo. Sería un enano. Pero alguien vio una oportunidad. Y este man tiene algo que no tienen los demás. Invirtió en su inyección de hormonas. No sé qué. Creció lo que tenía que crecer. Y ahí está Messi. Multimilitario. Claro, que tuvo esa visión. Que no tenemos todos. No, todos no tenemos esa visión. Al final, pues, el que hizo que fuera multimillonario, él también dijo que sea millonario, ¿no? Pero tú desarrollas ese talento. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver con lo más, con los otros puntos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Fustraciones? Ojo, pueden preguntar. Mira, a ver. Aquí vamos a comenzar a practicar el pensamiento crítico. La que sigue dice una palabra muy sabia que a mí me encanta mucho. Lo dijo. ¿Quién lo dijo? Yo solo sé que nada sé. ¿Quién lo dijo? ¿Alguien se acuerda? Si no me dicen quién lo dijo, lo fracaso a todos. No, mentira. A los que no tuvieron en mi curso. Yo solo sé que nada sé. ¿Quién lo dijo? Hay un poco de gente que está dormida. Que yo dije que hoy pasaban, pero igual ellos van a participar. No creas que ellos, porque tal vez que la van a pagar. Muy bien, Javier. Por ejemplo, Adelina Rocha. Adelina Rocha, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Adrián, ¿quién lo dijo? El griego Platón, profe. Platón, no Platón. Internet dice que el griego Platón. Platón, pero no, no. El griego Platón, no dice Platón. Platón es el que va a comer toda hora, pero vas a cenar. Platón. Y Platón era discípulo de Sócrates. Quien lo dijo fue Sócrates. Lo que pasa es que Sócrates era un tipo tan modesto que no le gustaba decir que sabía tanto. Entonces, Platón fue como el mercadólogo de él. ¿Cierto? Que fue al final el que trató de mercadear la frase. Aunque, también por ahí se robó un poquito la frase. Fue Aristóteles. Aristóteles dijo, yo solo sé que no sé nada. ¿Está bien? Ojo, que hay una confusión. La gente dice, no, que fue Aristóteles, que fue Platón. El inventor fue Sócrates. Pero los otros dos, pues, fueron los grandes mercadólogos. ¿Está bien? Bien. Pero ahora, ahora, ahora que ya descubrimos, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Viene la parte buena, Key. Lo que nos dijo Key, lo que nos dijo, pues, las demás personas. Viene el pensamiento crítico, como lo dijo Carlos Pineda. Ahora vamos a analizar lo que el tipo dijo. El tipo dijo, yo solo sé que nada sé. ¿Qué diablos dijo? Déjame preguntarle a otra persona más. ¿Sí? Yuleika. ¿Dónde está Yuleika? ¿Qué quiso decir cuando él dijo, yo solo sé que nada sé? Micrófono encendido, Yuleika. No te voy a ver, pero quiero escucharte. Yuleika. ¿Ves? Por eso que mis clases son, son, son con camas encendidas. Si no, la gente se pierde. Entra, dice el presente y se va. Yo sé ese cuento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás eso? Bien. Yo estoy presente, profesor. Yadiel. Yadiel. ¿Qué dijiste que es Fé Socrates? ¿Yadiel? Yadiel Salas. Te fuiste también. Pero es que yo estoy aquí, yo no me he ido. Sí, yo sé, pero contestas cuando usted quiere. Y la cosa, la idea es que al final contesten cuando yo los llame. Por eso que tienen la cámara encendida y el micrófono encendido, cuando yo les digo, si no, se va, para el baño, lo que sea. Yo estoy en virtual, pero yo voy a dar cuenta de todo lo que está haciendo cada uno de ustedes. Así que pilas. Si va a estar en la clase, bien. Si no, nos vemos el jueves 18. Yo no estoy en la casa, profesor. Y yo me conecté para poder oír que iba a quedar la clase y todo lo demás. Qué bueno, qué bueno, muy bueno, qué bueno, qué bueno. Listo. Vamos con Yadiel. Yadiel. Yadiel se perdió. Bueno, vamos con Carlos Pineda. Dale. Micrófono, micrófono encendido. Yo solo sé que nada sé. Sí. ¿Qué piensas tú que dijo? Ojo, no es que busquemos en Google. ¿Tú qué piensas? ¿Qué quiso entender con esa palabra célebre? O frase célebre. Analiza. Ojo. Analiza. Tú dijiste la definición de análisis crítico y me encantó. Entonces, analiza. Mírala. Yo solo sé que nada sé. ¿Qué diablos dijo? A ver. No sé, de verdad, profe. No sé. No sé. De cómo es posible que el tipo que me da la definición de pensamiento crítico. No lo pone en práctica. ¿Cómo así? Tiene que ponerlo en práctica, Carlos. Bien, está bien. Te voy a descansar. Zaira Quiroz. Es algo que no existe. ¿Zaira? Porque no tiene una definición exacta. Algo que no existe. No, no, no. No, no. Está bien. Me gusta tu participación, pero no. Vamos, Luis Herrera, pues. Que todos sabemos algo, pero a la vez somos ignorantes de cosas que de continuo avance. Me gusta. Pero allá hasta Luis Herrera fue filósofo. Muy bien. Que todos sabemos algo y al final somos ignorantes porque pues todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, ¿cierto? Muy bien, Luis. Me gusta su hipótesis. Recuerden, recuerden el punto. Aquí lo busco. Recuerden el punto. A ver. El punto cuatro. Dice, no se vale repetir la idea del compañero anterior. Sí, así que que vaya a participar. No puede decir lo que dijo Luis. Tiene que seguir pensando. ¿Está bien? Bien, cuéntame, ¿a dónde está Aymet? Aymet Dominguez, que se perdió con cámara y con todo. ¿A la hora de la cena? Aquí estoy, profe. Está bien, cuéntame, pues. Es que estaba comiendo aquí. Yo me imagino. La gente que se te parece se va a comer. No, pero yo estoy comiendo y estoy pendiente. Escuchando. Está bien, está bien, está bien. Me parece. Pero ojo, yo sí espero que el próximo jueves a las ocho ya todo el mundo te he comido. Claro, todo el mundo te he comido. Tiene que programarse. Porque mis clases son con full pantalla encendida. A menos que, pues, van al baño y regresan. Por ejemplo, ya en las caras no se pueden parar y al baño. Se pueden parar. Y tampoco dicen que te rompí. Dicen, profesor, voy al baño. No, guay y regresa. Pero la enciende. Porque yo me doy cuenta. ¿Quién la tiene encendida y quién la tiene apagada? Listo, cuéntame, pues. Aymet, ¿sabes lo que estamos haciendo? Sí, claro. Dale, pues. Bueno, él más bien expresa que es consciente de su propia ignorancia, pues. Eso lo dijo ya Luis Herrera. Sí, pero Luis puso un ejemplo. Ajo, Luis. Dice que te faltó. Te faltó en tu decisión. No, yo no dije eso. Bueno, entonces no te dejes inventando. Eso lo dijo Luis. Usted busque otro concepto. Ok. Listo. Sigo, pues. Está bien, sigo, sigo. Piensa, piensa. Baxi. ¿Qué pasó, Baxi? Cisnero. Se lleva dos X. Aquí estoy, aquí estoy. Usted lleva dos X. Presente. Profesor. Lleva dos X. Es como... Es como que alguien... La misma frase. Como que alguien sabe algo, pero al final no sabe nada. Está bien. ¿Qué dijiste entonces? Nada más repetiste la frase. Bueno, es por eso digo, Fabi. ¿Cuál fue tu aporte? ¿Cuál fue tu aporte? Te nada más repetiste la frase. Profesor, ese te aporte. No, señora. Aquí todo el mundo sabe leer. Tú el mundo sabe leer y todo el mundo sabe escuchar. Tú repetiste lo mismo. No, señora. Te voy a poner la otra X. Profesor, tú me hayan la mi X ahora mi, pues. Llama a otros ahí. Bueno, pues. Baxi. Pila, pues. Vamos con Dionel, papá. Ya pensó. Ya el tipo está caliente. Viene, Dionel. Bueno, que... Yo puedo sacar varias enseñanzas de esas frases. No digo. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Nato, papá. Te vas a comenzar a enredarte. Pero, doctor, cuénteme. Para mí, una de las primeras enseñanzas que yo puedo sacar es que, cuando la ignorancia habla, la sabiduría calla. Una de esas. ¿Qué dijo este man? ¿Qué dijo Dionel? Escríbeme ahí en chat. ¿Qué dijo Dionel? Para ver. Escríbeme, porque yo no entendí lo que este man dijo. ¿Qué dijiste, Dionel? Cuando la ignorancia habla. Hay un dicho que dice que cuando la ignorancia habla, la sabiduría calla. Ah, bien. Pero ese es un dicho por allá que te lo dijo tu abuelita. No sé quién te lo dijo tu papá. Y lo otro también es que... Lo otro también... Bueno, porque por eso le dije que yo puedo sacar varias enseñanzas de esa frase. Que es el ejemplo que utilicé. Y también que ni una verdad es absoluta. Ah, bien. Me gusta lo de verdad absoluta. Aunque es un poquito complicado. Te vas más allá. Pero me gusta la última. Verdad que no existe. Una verdad absoluta. Exacto. Pero va un poquito más allá. ¿Qué más? Fidia Cruz. Cuéntame, a ver. Ya buscaste en Google, ¿no? Está viendo como para allá. Sí, profesor. Dionel. Llevan dos equis, Dionel. Llevan dos equis. Tranquilo. Dale, Fidel. Bueno, la frase dice que él está anuente de que hay secretos que uno nunca va a saber. O sea, que uno aprende cada día cosas nuevas. Eso lo dije yo. Eso lo dije yo, Fidel. ¿Qué pasó? Mata tu aporte. Ay, Dios mío. Este grupo. Pero si nos dice ya, ya ve que nadie sabe, ¿por qué no nos dice? Sí, pero de nuevo, Zaira, para eso, por eso se llama pensamiento crítico. Para que analicemos. Para que analicemos, nos cuestionemos. Pero ya no estamos diciendo que no, bueno, saque la conclusión de todo lo que dijimos, no puede decir. O sea, yo tengo que sacar la conclusión de todo lo que ustedes dijeron. ¿Cómo así? ¿Ya buscaste, Yara? ¿Ya? ¿O seguimos? ¿Ya, Yara? Bueno, conclusión, señores. Yo solo sé que nada sé. Como bien dijo Dionel, que ya se desapareció, quitó pantalla y todo, se puso bravo. Sencillo, señores. Yo solo sé. El tipo sabía tanto que no sabía nada. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Lo dice la Huesa Polo, todos los días en Casa Cerrado. Edúcate lo más que puedas. Eso es, yo solo sé que nada sé. Edúcate lo más que puedas. El tema de la ignorancia que decía Don Luis Herrera. Perfecto, sí, todos somos ignorantes. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que aprender. El tipo que barre, la persona que limpia, te puede dar, te puede agregar valor. Pero a veces tenemos otra coraza que nos la sabíamos todas y no le ponemos atención a la gente. Yo solo sé que nada sé, según el señor Giancarlo Álvarez, significa ser humilde en la vida. Si tú eres humilde en la vida, te te abren todas las puertas. Mira qué interesante. Yo solo sé que nada sé. Aunque tenga maestría y licitatura, siempre tengo algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Entonces, yo los invito un día como hoy a que vengan con esa mentalidad. Con ganas de aprender. Porque yo no me las sé todas. Igual, si yo no sé, yo digo no sé. Pues no como Baxi, que ha hecho como tres, no sé. Pero al final, yo me encargo de estudiar, leer, explorar, buscar, googlear, lo que sea. Pero busco un argumento. Y al final lo rico es porque tú, como hizo Luis, te lo agarré fuera de base. Él leyó su google. Sí, pero ¿y qué decía lo que leíste, doctor? Bien, la parte buena. Entonces no me aportó nada. O sea, porque tú buscas una información o una definición para ayudarte a que después esto que está aquí lo utilice. Como se dice vulgarmente, y pues no me gusta repetirlo, pero así es. Dice Rubén Bley que hasta para maleante hay que estudiar. Tú que eres maleante, tienes que estudiar también. ¿Cierto? O sea, esto que está aquí, estudia. Edúcate lo más que puedas, lo dice la voz Apolo. Todos los días en caso cerrado. Ey. Y ahora que están ustedes en la parte virtual, busca, busca, haz lo que sea que hay que hacer para hacer marketing digital, subir una página, hacer una web. Ey, señoras, ahí están las oportunidades. Si la gente no es millonaria porque no quiere. Sí, ahí están las oportunidades. Ah, que nadie dijo que era fácil, pero ahí están las oportunidades. ¿Está bien? Súper, señores. Y ya casi acabando, viene la siguiente que habla de, ah, mira, también otro pensamiento. No sé si ya lo buscaron por allá o qué. Pero un pensamiento, una frase célebre. Ahí dice, pienso, luego existo. ¿Quién lo dijo? Oh, la clase no es filosofía. Administración publicitaria. Pero me encanta mucho pensamiento disruptivo. ¿Quién lo dijo? Carla Quiroz. Ponme ahí en el chat. ¿Quién lo dijo? ¿Ya que estás googleando? ¿Quién lo dijo? Pienso, luego existo. Ah, no. Están dormidos. Están todos dormidos. ¿Qué pasó, Kay? ¿Qué pasó, Kay? Tienes que prender el micrófono si vas a decir algo. Estás cantando. ¿Qué pasó, Baxi? Pega una, por lo menos. Ahí ya la compañera Carla lo escribió. Ah, ya lo que escribió Carla. Vamos a decir que Carla hizo la tarea de ella. Eso, Carla. Eso me encanta. Por lo menos está toda perdida con su micrófono, pero ella está activa. ¿Quién lo dijo? René Descartes. Muy bien. Pero ahora viene la parte chévere. Cuando el tipo dijo, piénsale que existo. ¿Qué diablos dijo? ¿De H? ¿Está dormida? ¿Despierta de H? No, no, ¿qué? Nada más tiene que pensar. Y soltar. No sé, en verdad. Nunca lo había escuchado. No, pero ¿qué te dice? Mira, escucha. Piensa, luego existo. ¿Qué te dice? Ya, ya. Yo creo que ya la hora dormí. 9 y 30 ya la hora se está durmiendo ya. ¿Qué dice? Ténesis Bermúdez, ¿qué pasó? ¿Cuál toma, eh? No, 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 no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el señor? Remedias Carter, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah. Bueno. Fui el cruz. Pero voy a hablar. Dale, pues. Que la única forma de encontrar es que la verdad geme ante la razón. Ay, ya. Las manos enredó la vida. ¿Qué dijiste entonces? Ese fuiste tú, Génesis Bermúdez, también es filósofa, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos enredaste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No entendí. Dale, Yara, ya que estás muy googleando ahí, que se te ven los lentes en el Google, ahí en los lentes se te ve el Google. Así que, ¿qué dijo, papá? ¿A quién le van a echar cuenta usted? ¿A quién le van a echar cuenta usted? Profe, yo lo estaba buscando porque yo no había escuchado esa frase. Está bien, está bien. Pero no, no tengo agua en concreto. Maxi, dale, pues, Maxi. Para que pueda dormir bien. Ya llevas tres X. Para que duermas bien. Para que metas una, por lo menos. Empezar. ¿En serio? Profe. ¿Quién? Aime. Dale, pues, Aime. Dale, para que metas una. Dice que se resume de un proceso intelectual y fisiológico que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón. Ajá, eso es lo que dijo Bermúdez por ahí, que lo leyó todo enredado. Pero, conclusión, o sea, aquí no me queda claro. O sea, está leyendo algo que dice Google, lo dice un diccionario, una enciclopedia, pero, en conclusión, ¿qué es? Piénsalo en el título. Que pensamos y luego debemos reaccionar. De nuevo, mira, por ahí va la cosa, Paxi. Pienso y luego existo. Y luego debemos reaccionar. No, porque usualmente los seres humanos existimos y después pensamos. Y después nos estamos lamentando. Entonces, doctor, antes de hacer las cosas, piensa y luego existe. Así mismo es, profe. Hasta mañana me voy. Utiliza esto. Tienes media X. Tienes media X. No es que tenga un ganchito. Media X. Soy la que más he hablado aquí, profesor. Así que ni una media X nada. Has hablado y habla como de Onel y no ha pegado una. Sí ha hablado y no ha pegado una. Entonces, ¿para qué me vale? Pero es de que es de participación en clase. Estamos participando en clase. Ahí tienes ganchito. Pero en contenido X. Porque no me has aportado nada. ¿Cómo que no? Has pasado hablando. Sí, pero hemos aportado. Hemos aportado, pero usted no sacó otras conclusiones. O sea, pero estamos aportando. Ya viene, ya viene, ya viene la cosa de que pobrecita, profesor. Pero tómenle en cuenta. Ella participó, pobrecita. Ay, Dios mío. Bueno, señores, la última. La ocho. La ocho es expertos en agrega valor. Ya lo dije. Aquí vamos a decir, señores, expertos en agrega valor. Aquí a mí me encanta la gente que te agrega valor. Sí, tiene algo que aportar. Yo leí tal cosa. Pero usted aquí empieza tal cosa. Eso, eso. Quiero que agregue valor. Que busque noticias. Que tenga que ver con publicidad. Que tenga que ver con marketing. Ahí estamos. Para eso estamos. Ojalá ustedes vean con las preguntas. No con yo preguntar a ustedes. ¿Está bien? Y ponen a prueba al profesor. Para si sabe o no sabe el cabezón ese. ¿Listo? Bien. Y muerto todo el mundo la risa cuando dije cabezón. Ahí sí está todo el mundo muerto la risa. Ahí sí. Ahí está Baxi, Zaira, Carla Quiroz, Carlos Pineda, que está ahí simulando. Todo el mundo muerto la risa. Ahí sí, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Listo. Bien, señores. Entonces, ya para cerrar ese, ese, esta paginita. Dice cosas que hacer. Mira. Y voy a escucharlo yo a ustedes. Ahí dice conocer a todo, a todos por su marca personal. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta con ustedes para que se vayan preparando. ¿Cuál es su marca personal, Carla Quiroz? ¿Cuál es tu marca personal? ¿No la sabes? Escribe, escribe en el chat. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es tu marca personal, Carlos Pineda? ¿Cuál es tu marca personal en qué sentido? ¿Cuál es tu marca personal? No me digas en qué sentido. Yo digo, Carlos Pineda, dame tu marca personal. ¿Cuál es? Imagen personal. Está bien, tiene que ver con tu imagen, pero ¿cuál es tu marca? ¿Cómo se llama tu marca personal? ¿Cuál es tu marca personal? El nombre. P.I. Rodríguez. El nombre y apellido. Esa es mi propia marca. Esa es tu marca personal. Ahí está, vio. Está viendo. P.U. Aunque sea. Tu apellido es tu marca personal. ¿Cuál es mi marca personal? Giancarlo Álvarez Escala. Yo digo mis dos nombres y mis dos apellidos. ¿Cierto? Cada uno tiene su marca personal. Entonces, señores, sencillo. Voy a escuchar de cada uno de ustedes. Después de último, me presento yo cuatro preguntas. Uno, tu marca personal. Dos, ¿qué quieres decir cuando sea grande? Tres, ¿qué esperas del curso? Y cuatro, ¿a qué te dedicas? Repito, rebobino. Cuatro preguntitas. Uno, marca personal. Dos, ¿a qué te dedicas? No importa el orden. Tres, ¿qué quieres decir cuando sea grande? Y cuatro, ¿qué esperas del curso? ¿Está bien? Vamos a arrancar por DH. Todo el mundo va a hablar. Listo. Vamos, DH. Ojo que con lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, tiene un porqué. Y se lo digo al final. ¿Está bien? A ver, pues. Cuéntame, DH. Mi marca personal es mi nombre, Diane Arrouche. Diane. Aprender del curso, bueno, aprender más sobre la materia, de la parte de lo que es la publicidad, agregar, como usted dijo, agregar como ese valor a la clase. Cuando quiero ser grande. Bueno, ya estoy grande, así que. Sería más adelante un futuro, quizás, tener mi propia empresa. ¿De qué? De mercadeo. Si tú eres la que más hay que preguntar, sacarle el jugo al profesor. Listo. ¿Qué más? ¿Ya? Listo, pues. Ojo con la canción cada uno de ustedes. Zaira Quirós. Estamos acabando, Zaira, ya vamos a dormir, así que pilas. Bueno, en mi marca personal, mi nombre es Zaira Quirós Duarte. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser una mercadólogos. ¿Una qué? Mercadólogos. Mercadóloga. Mercadóloga. Esto. ¿Qué más era la otra pregunta? Ah, del curso. Quiero aprender un poco más. Y esto. Bueno, aprender más el curso de lo que ustedes nos quedan. Bueno, aparte de lo que no es el cuatrimestre, hace como cuatro cuatrimestes. Repitió una o dos veces. Ojo con lo que hacen cada uno de ustedes. Está bien. Gracias, Zaira. Carlos Pineda. Bueno, mi marca personal soy yo mismo, Carlos Pineda. De la clase espero aprender enseñanza que puedo aportar en un futuro. Me dedico a trabajar en la empresa Arzabícola. Y nada, en un futuro quisiera mezclarle en lo que es la publicidad y el marketing junto. Me parece muy chula de las dos partes. Muy chula. ¿Qué es eso de chula, maestro? ¿Qué es eso de chula? Eso que es una marca. Es una marca nueva. ¿Qué es eso de chula, maestro? Me parece chula, chula, chula. No, no, no hay otra chula. La palabra correcta es chula. Listo. Está bien. Ahora, Carlos, trabaja en una compañía avícola. ¿En cuál compañía avícola? ¿En Melo? ¿En Avícola Arce? Del día. ¿Y qué haces ahí? Trabajo en el área de despacho. Despacho. Súper. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kay Rodríguez Cosco. Actualmente soy estudiante. Trabajo en una oficina contable. Y estoy empezando un emprendimiento. El cual consiste en definir mejor mi marca personal en las redes sociales. Estoy empezando a crear TikTok sobre marketing. Y he estado bien chévere. ¿Qué espero del curso? Pues, obviamente, aprender los conceptos básicos. Prepararme para, en un futuro, enfrentarme a lo que es el mercado laboral. Que igual lo que uno aprende en la universidad es un 1% de lo que uno le toca hacer cuando llega a trabajar en una empresa. Y cómo me veo cuando sea grande. Comparto con mis compañeros porque grandes ya estamos. Pero, quiero hacer mi propia empresa de marketing. Ser CEO de eso. Y, sobre todo, quiero hacer un albergue para perritos porque considero que soy bastante filántropa. Y quiero dedicarme a eso también. Wow, qué chévere. Ojalá todo el mundo sepa que es filántropa. O lo que es que hace la filantropía. Muy bien. Ok, me parece chévere. Luis Herrera. Los autófonos son suyos. Bueno, mi nombre es Luis Herrera. Marca personal. Administrar, aprender sobre la administración publicitaria. Un concepto que no teníamos bien claro. Creo que este curso nos va a hacer aprender un poco más. De grande, dueño de mi propia empresa. Obviamente, una publicitaria. Y, actualmente, trabajo en una empresa de ventas de artesanías panameñas del aeropuerto. Muy bien, muy bien, doctor. Te felicito. Excelente. Vax T. Vax T. Cisneros. ¿Los teléfonos son suyos? Bueno, mi marca personal es Vax T. Cisneros. ¿Qué quiero aprender sobre esta materia? Pues, anteriormente no había dado esta clase. Y, pues, puedo aprender mucho sobre usted. Ya que usted me ha tomado mucho en cuenta aquí. Obvio que no ha dejado la materia. Obvio que no ha dejado la materia. A menos que te quedaste. Obvio que no ha dejado. No, pero no sé. ¿Quién sabe hubiera estudiado otra licenciatura? No sabemos. Bueno, ¿qué más? Quisiera... ¿Qué más sigue, profesor? Vivo, usted me interrumpe. Vaxi. O sea, si tú eres una chica chévere, tú apuntas las cuatro preguntitas. No, hijita. Y la vas desarrollando. No. Ojo, por eso dije. Miren lo que está haciendo cada uno de ustedes. Zaira comenzó a preguntarme que quieran la pregunta. Organícense. Listo. ¿Qué más, Vaxi? Ya se lo olvidó. ¿Viste? Ahí está. Usted me desconcentra. Yo te pongo nervioso. Yo estoy casado, Vaxi. Así que... Pila, yo estoy casado. Tres hijos. Y limpio. Ay, ya la vida. Vaxi, piense, pues, piense. Ya se fue la onda. Yara Escobar. Micrófono apagado, Vaxi. Bueno, mi marca personal es Yara Escobar. ¿Qué quiero hacer cuando grande? Bueno. Quisiera ser la doña de mi propio... Soy la doña de mi propia empresa. Tengo un pequeño emprendimiento. Quisiera expandirlo de punta a punta. Pero no me hablas de pequeño emprendimiento. Tengo un emprendimiento. La gente como que disminuye las cosas. Tengo un emprendimiento y voy a ser millonaria cuando sea grande. Eso creo yo. Cosas positivas. Dale. Voy a ser millonaria. Eso. ¿Qué más? Actualmente laboré en Bonla. De asistente de ingeniería. Que espero del curso aprender mucho más y más para aplicarlo en mi propia empresa. Me gusta. Muy bien. Génesis Bermúdez. Bueno, mi marca es Génesis Bermúdez. Mi nombre. Me gustaría dedicarme a lo del mercadeo digital. Ahorita mismo solo soy estudiante. Y ya se murió la otra. Ya, profe. Listo. Bermúdez. Felicidades. Fidel Cruz. Buenas noches, profesor. Compañeros. Mi nombre es Fidel Cruz Muñoz. Actualmente trabajo con una empresa automotriz. Bueno, ¿qué quiero hacer cuando más adelante? Bueno, emprender en mi propio negocio. Aún no sé de qué. Estamos en eso. Y ¿qué espero en la materia? Bueno, utilizar estas herramientas de mercadeo para poder tener éxito en una empresa propia. Excelente, Fidel. Seguimos. Vamos con Dionel Flores, que fue al morseo y regresó. Digo, a cenar. A ver. Bueno, profesor. Mi marca es Dionel Flores. Por medio de esta materia, pues, pretendo adquirir el mayor conocimiento de parte de usted y aclarar algunos conceptos que quizás, pues, a lo largo de los años se nos hacen lagunas. Y con usted, pues, queremos reforzar y aprender muchas más cosas y conceptos nuevos que usted nos pueda, pues, enseñar. Actualmente, pues, tengo una empresa de organización de eventos por más de 10 años, pero obviamente por el tema del COVID, pues, es un rubro que está bien afectado. Tiene que armarlo virtual. Te toca hacer eventos virtuales, papá. Mientras que termina la pandemia. Te toca reinventarte. Dale. Exacto, exacto. Bueno, y, pues, eso me llevó, pues, a otro emprendimiento que haré, pues, una, ya muy pronto lo sacaré a la luz. Haré una heladería móvil estilo Dairy Queen. Entonces, ese es más o menos el concepto que estoy buscando. Y pretendo, pues, por medio de esta carrera, pues, unirla a lo que hago, a los diferentes emprendimientos que voy a hacer. Pretendo hacer más emprendimiento y más empresas de diferentes ramas y no solamente que amen un solo rubro. Por lo menos cuatro áreas. Sabiendo de cómo son, pues, el movimiento del mercado, pues, por ejemplo, ya yo sé que el mercado de vento, pues, es muy frágil. Y es un mercado, pues, que... Ok. El tiempo. Bueno, y más que nada era eso, pues. Gracias, profesor. Listo. Dionel, excelente participación, pero te demoras mucho, hermano. O sea, aparte que son cinco minutos de fama. No son ni diez, ni quince, ni veinte. Son diez segundos de fama. Pero muy bien, excelente. Ahora, nada más que como consejo. A veces el que mucho abarca, poco aprieta. Agarra uno y sácale el jugo. Dedícate eso, focalízate. Y después todo lo demás. Porque quieres hacer muchas cosas que no haces nada. Una, bien hecha. Me gustó la de Dairy Queen. Y con mucho gusto está Iskaya Marketing. Ahora te hablo de Iskaya Marketing. Súper. Vamos con Aimee Domínguez. Gracias, Dionel. Hola. Bueno. Mi nombre es Aimee Domínguez. Es mi propia marca. Espero de la materia, pues, adquirir muchísimo conocimiento. Es primera vez que doy con usted. Me parece interesante. No la había tocado anteriormente. Y, pues, qué más que llevarme todo el conocimiento posible. Ya que solamente estoy dando dos materias. Ya estoy por terminar la licenciatura. Y, pues, me gustaría llevarme todo aquello que... Soy como una esponja. Pues, estoy para absorber todo el conocimiento. Me veo, obviamente, en unos años teniendo mi propia empresa. Actualmente trabajo en una aseguradora. Como atención al cliente. Y, pues, obviamente me gustaría llegar al área de mercadeo. Y, quién sabe, ¿no? También desenvolverme en el área de ventas. O, como quien dice, ser corredora, pues. Listo. Muy bien, Aimee. Excelente. Chévere. Puede que nada más tienen tiempo. Tienen tiempo para que todos se presenten. Ok. Excelente. Vámonos con Carla Quiroz. Te toca entonces escribirlo, pues. Me toca escribirlo porque el micrófono está como dañadito, ¿no? Entonces, dale, pues. Bien. Por otro lado, me toca con Adelina Rocha. Mi marca personal es Carla Quiroz. Dedico. Buenas noches, profesor. Y buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Adelina Rocha. Actualmente estoy estudiando. Cuento con mi propio emprendimiento. El cual en un futuro quiero llegar a lejos con él. En este curso pretendo aprovechar lo máximo que pueda para usarlo en mi emprendimiento, como les dije. Y, bueno, también. ¿De qué es el emprendimiento, Adelina? Bueno, actual. Venía siendo bisutería. Pero tengo muchas ideas con él. Tanto que joyas para mujeres, para hombres. Y, bueno, también cosas de arreglos y eso. Dale, listo. Es que te digo que lo digas para que al final lo desarrolles, ¿no? Y al final aproveches al profesor. ¿Listo? Ok. Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Gracias, Adelina. Adrián. Ok. Gracias, Adelina. Buenas noches, profes. Y compañeros todos. En el día de hoy, bueno. Yo me veo promocionando a Panamá en el futuro en una empresa de marketing para poder ayudar a que los turistas conozcan lo bello que es el país, ¿no? Muy bien, Adrián. Excelente. Vamos a ver qué pasa, pues. Ojalá resuelvas el problema de tu cámara. Toda la gente que tiene problemas con Panamá, todos lo resuelvan pronto. Ok. Voy con... Con... Me toca... Me toca... No, creo que ya están todos. Está Adelina, Adrián, Aimet, Baxi, Carlos, Dionel, DH, Fidel, Genesis, Carla Quiroz, Gay, Luis Herrera y Ara Escobar. ¿Cierto? Ya. Creo que Yuleika se salió. Ok, y dice la señorita Sara Quiroz, dice, mi marca es Carla Quiroz, me dedico a estudiar, quiero ser dueña de mi propia empresa. ¿De qué? No sabemos, pero esa es lo que quiero hacer. Y de esta materia espero aprender los conceptos necesarios de la... De la planeación... No, perdón. Los conceptos necesarios de la administración publicitaria para tener ese control, planeamiento de los recursos en la empresa. O sea, guau, qué bien escribe, ojalá sea así cuando se vende. Muy bien, eso lo sacó un libro. Muy bien, pero eso es parte de... Está bien, excelente, Carla Quiroz. Así que espero que el próximo jueves tengas tu micrófono al día. ¿Ok? Bien, señores. Yo creo que ya finalizando la noche de hoy, vieron que al final se hizo pan, ya son las 10. Ya, rapidito, y no hemos hecho nada todavía. No hemos hecho nada, ya son las 10, para que se vayan a cenar y todo lo demás. Yo espero que el próximo jueves todo el mundo venga a cenar y al final, pues, con uno con ganas de aprender y echarse adelante. Así que vamos con todo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos falta ya de lo que quería yo presentarles un día como hoy. Crear un grupo de WhatsApp. Ya lo creamos. Y la verdad que gracias al señor Luis Herrera se portó muy bien. Y la verdad que, pues, gracias a él, pues, estamos todos juntos. Repartir mi tarjeta de presentación. Ya creo que ya la hice, pero nomás se la paso por el WhatsApp a todos ustedes para que la tengan. Listo. Ahí le está llegando mi tarjeta para que la tengan todos. Obviamente, pues, me dedico a todo el tema de marketing y publicidad. Pero al final me presento yo, para que todos me escuchen, aunque mucha gente me conoce. Después dice, ah, bueno, eso por favor, tómense el tiempo, señores, todos. Suscríbanse al canal de YouTube, el señor Ian Carlos Álvarez. Pobrecito, él no tiene, él no tiene tanta gente. Así que, por favor, suscríbanse. Por lo menos suscríbanse ahora, ya después me, ya después me borran, pues. Pero por lo menos suscríbanse porque vamos a hacer tareas de, de mi, del canal de YouTube. Así que es importante que todos se suscriban. A ver si me están viendo todos ustedes. Entras ahí a Ian Carlos Álvarez. Y, pues, hay cosas que también le va a servir a cada uno de ustedes. Todo lo que quieran aprender de marketing. Yo también subo cápsulas, subo documentales, subo clases. O sea, le va a servir muchísimo a toda la gente que me siga. Así que, por favor, suscríbanse al canal de YouTube para que estemos claros. Y que, pues, muchas tareas las vamos a hacer del canal de YouTube. Está como mi internet, está como lento. Porque no me quiere abrir. No me quiere abrir mi canal de YouTube. Está tan, está tan pesado. O no, 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 la gente que no me quiere abrir. Bien. Entonces, vamos a ver. De nuevo, suscríbanse mismo. Ian Carlos Álvarez Escala se suscriben. Y, chévere, le puse como meta llegada a los mil suscriptores. Creo que tengo 668 suscriptores. Viste, al final tiene su gente el profesor. Esto se congeló. Se congeló. Esperar. Se congeló. Yo creo que ahora sí. A ver. Se congeló mi pantallita. Bueno, vamos a dejarla a un lado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y viene la cosa, viene la cosa. Está como lenta en la pantalla, pero bueno, igual. De nuevo, ustedes lo hacen en su casa o en su tiempo libre. Se suscriben al canal de YouTube, el señor Ian Carlos, para que participen en todas las cosas que él hace. Y, pues, de nuevo, voy a tomar videos de ese canal de YouTube para que ustedes participen. Y, de nuevo, si usted también quiere ver la repetición de esta clase, igual, pues, está en el canal de YouTube. Pero bueno, te lo mando al chat de grupo porque, pues, eso va a estar en privado, no va a estar en público. Así que las clases no las va a ver todo el mundo, nada más las va a ver la gente que, pues, esté, o que esté suscrita a mi canal. Bien, vamos a cerrar esto porque la verdad que no me abre, no me está abriendo YouTube. No sé por qué está como lento. Y, adicional, a ver, para terminar ya con esto, igual, igual me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas, y en Carlos Álvarez Escala. Así que, pues, ahí estamos a la orden. El Zoom va a ser el mismo, el mismo Zoom, la misma, el mismo ID y la misma contraseña para todas las clases. Pues, sí, señores, creo que al final, pues, me presento yo para terminar. Y nos vemos el próximo jueves 18 a las 8 de la noche. Igual yo le estoy mandando cosas por el canal de YouTube para que sepan que vamos a dar clases, como te claro. Bueno, señores, ¿qué vamos a ver el próximo jueves? Vamos a ver el módulo 1. Vamos a ver las 20 preguntas o conceptos del marketing para que todo el mundo te claro. Dos, vamos a ver un video, que también lo subí ya a la plataforma, un video para que cada uno de ustedes analice qué entendió del video. ¿Listo? Igual, seguimos. Yo sigo subiendo módulo 2, módulo 3, todo lo demás, pero ahí vamos, vamos poco a poco por haber entrado un poquito tarde. ¿Ok? Bien. Para finalizar, mi marca personal, Giancarlo Álvarez Escala. De hecho, mi empresa se llama IKAE Marketing and Consulting. IKAE son las siglas de mi nombre y mi apellido. IKAE Marketing, pues, el tema de marketing, mercadeo y consulting porque soy consultor. Yo soy consultor de ventas y mercadeo en diferentes empresas, así que, pues, estamos muy fuertes. ¿Qué es el periodo del curso? Yo espero a ustedes que por expriman al profesor, le saquen todo lo que él dice que sabe. ¿Ok? Y por último, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Millonario. Por eso que estamos haciendo negocios, estamos entrando en toda la parte de marketing digital y todo lo demás. Así que seguimos trabajando en eso. Así que, pues, señores, sin más por el momento, creo que al final, pues, se dijo todo. Nos vemos nuevamente el jueves 18 a las 8 de la noche. ¿Algo que aportar? ¿Algo que decir? No sé. ¿DH? ¿Todo bien? No, no, no. Dígame, ¿todo bien? Quiero escucharla. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Súper. Zaira Quiroz, que ya está como en la otra, en otro planeta que está durmiendo ya. Zaira Quiroz. ¿Bien? Todo bien, perfecto. Sí, buen sueño. Carlos Pineda, ¿todo bien? Yo no estoy dormida. No, ah, esa es su cara. Ah, bueno. Carlos Pineda. Todo bien, todo bien, profe. Chévere. Luis Herrera. ¿Me quedaste alguna noticia? Todo bien, profe. Súper, muy bien. Maxi Cisneros, con tus 3X. Chévere, profe. Chévere, profe. Yara Escobar. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Lionel Flores. Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Qué? Y no del Castillo, Rodríguez. Todo bien. Todo bien. Génesis Bermúdez. Todo bien, profe. Súper. Fidel Cruz. Ya ha costado el hombre. Excelente, profesor. Excelente. Ayemes Domínguez. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, pues, señores, yo creo que al final me faltaron, me faltaron los que no tienen pantalla prendida. Adelina Rocha. Todo bien, profe. Súper. Adrián. Adriancito. Todo bien, profe. Y por último, y no menos importante, Carla Quiroz Lombardo. Ya me acuerdo que escribiste todo bien ya en el chat, no me imagino, ¿no? ¿Cierto? Listo, pues. Pila, coge ese micrófono para la próxima clase. Entonces, señores, bienvenido nuevamente. Esta clase queda, ya le dije en YouTube, igual se los paso al link para que la gente no lo vio. Si sabes de alguien que al final, pues, no ha participado, no está en el chat, trieguen la bola y, pues, vamos a darle duro con el tema de administración publicitaria. Mi intención es que aprendan muchísimo, lo poco o lo mucho que sé. Así que, pues, no, yo solo sé que nada sé. ¿Listo, señores? No, señores. Chao. Chao, profe. 9 y 58. Pasen buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, ¿eh?